Pero es cierto, es cierto que las personas que tienen dinero para viajar en taxi y mudarse de un departamento a otro cada vez que se les antoja y que logran espacios en medio de comunicación y logran posicionamientos sociales y encumbrarse políticamente y encumbrarse socialmente a través de un discurso obviamente van a estar felices porque reciben todos los beneficios y todo el apoyo de todo un sistema al cual jamás van a enfrentar porque lo constituyen. Pero bueno, comprendo esa exitosa felicidad, es muy parecida al discurso de Prat-Gay de que es un tipo exitoso.